La Unidad Sindical Un solo movimiento sindical, diverso y plural, donde conviven diferentes corrientes de opinión, con un programa y accionar común, el PIT-CNT. En este 2016, conmemoramos los 50 años del Congreso Fundacional que plasmara la unidad y diera nacimiento a la poderosa y mítica CNT. El PIT-CNT, lejos de ser una mera estructura, es el resultado de ideas, de principios, de la lucha, de la vital necesidad de la unidad y, sobre todo, de la imprescindible creación de los instrumentos que permitan la construcción de un mundo mejor. La cristalización de la unidad sindical fue un largo y complejo proceso, donde hubo que sortear muchas dificultades. Pero la lucha por los derechos sindicales contra la congelación de salarios, por fuentes de trabajo y leyes laborales, fueron confluyendo a mujeres y hombres trabajadores organizados en el camino de la unidad. Hablar de cómo llegamos a la unidad es hablar de 30 o 40 años de frustraciones, porque la unidad es un sentimiento natural de los trabajadores. El problema es que todos querían una unidad de acuerdo a sus ideas. Cuando nos convencimos de que había que respetar las ajenas, la unidad fue posible. En esencia, la unidad es respetar la diversidad. Luego de idas y venidas, de muchas horas de discusión y cabildeos, de asumir la necesidad de construir una poderosa organización sindical y, por lo tanto, ceder en posiciones para concretar el objetivo, se desarrolla entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre de 1966 el Congreso de Unificación Sindical. La Nobel Convención Nacional de Trabajadores establece en sus Estatutos y Declaración de Principios la garantía de la democracia sindical, la independencia frente al Estado, patrones y partidos, la promoción de la unidad sindical a nivel mundial y el compromiso de luchar por una sociedad más justa, sin explotados ni explotadores. Nacido el 21 de junio de 1916 en el Departamento de 33, José Artigas de Elía Correa, el entrañable Pepe, es la figura emblemática de los dirigentes fundacionales. Fue un actor clave en el proceso de unificación y se convirtió en la figura más representativa del sindicalismo uruguayo. Un ciudadano de austeridad republicana, respetado y honrado por toda la sociedad, que trascendió al movimiento sindical. Reconocido como el padre de la unidad, fue un constructor sindical que cultivó el diálogo y el acuerdo con el objetivo de lograr más y mejores derechos para los trabajadores. Su palabra era sinónimo de garantía, tanto para sus hermanos de clase como para empresarios y gobernantes. El presidente honorario del PITZNT falleció en Montevideo el 29 de enero de 2007. Este año también conmemoramos el centenario de su nacimiento. El 27 de junio de 1973 se concreta el golpe de Estado cívico-militar que arrasa con las instituciones democráticas y sumerge a nuestro país en una larga y oscura noche de represión, de falta de libertades y de violación de los derechos humanos. La CNT responde al atropello ocupando los lugares de trabajo y decreta la heroica huelga general que se desarrolló durante 15 días. El movimiento sindical enfrentó el autoritarismo y asumió la defensa de los derechos sociales y democráticos. Bajo el marco legal de una ley de la dictadura que permitía la creación de asociaciones profesionales, para el año 1983 existían unas 37 organizaciones conformadas que se fijaron como objetivo realizar un acto el 1 de mayo. Nacía el Plenario Intersindical de Trabajadores, el PIT. Bajo las consignas de salario, libertad, trabajo y amnistía, se realizó el primer acto multitudinario en plena dictadura. Era el resultado de 10 años de lucha por la vida y los principios de la clase trabajadora. En el año 1984, el acto del 1 de mayo se convocó bajo la consigna PIT-CNT, un solo movimiento sindical, donde se manifestó claramente que el PIT era la continuidad histórica de la CNT. Irrumpía así para siempre en la escena nacional el PIT-CNT. Unidad histórica que celebramos y que conmemoramos, pero que tiene alto valor estratégico y enormes perspectivas de futuro. Unidad de los trabajadores para mejorar su vida, pero unidad también con los estudiantes, con las capas medias, con el mundo universitario, con los sectores laboriosos de la ciudad y el campo. Porque en nuestro país las herramientas de la unidad son las que nos permiten avanzar frente a un capitalismo cada vez más concentrado y desigual hacia una sociedad mejor. En 2005, con el ascenso de un gobierno de izquierda, se reinstalan los consejos de salarios y se produce un crecimiento formidable de la afiliación sindical. Se empiezan a cristalizar una serie de conquistas en materia de derechos y de normativa laboral. La protección y promoción de la libertad sindical, la ley que regula el trabajo doméstico, o la ley que limita la jornada para los trabajadores rurales, así como un importante número de normas que regulan derechos en materia de protección y salud laboral. Son ejemplos de los avances y conquistas de la clase trabajadora. Hoy el PIT-CNT es la organización social más grande del país, con más de 70 filiales que representan a más de 400.000 trabajadores y trabajadoras. Son 50 años de unidad, cuatro generaciones que la construyeron. Unidad que ha servido para ser solidarios con los que más necesitan, para luchar y para comprometernos para una sociedad más justa. Son logros, son esencia, es compromiso, son ideas y sobre todo la convicción de que unidos hacemos historia. Esa unidad que forjaron nuestros compañeros es la que nos dejó esta herramienta hermosa. Queda mucho todavía por construir y nosotros estamos convencidos de que lo vamos a poder hacer exactamente igual con la misma unidad que ellos nos dejaron. ¡Gracias!